Oh, 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 oh. Sorry. Ahí veían al ex Fresh Prince, Fresh Prince from Bel Air, Will Smith, que sube del 10 al 6, y yo digo ex porque piensa volver a la música, y ya no se va a llamar más Fresh Friends porque ya es un actor conocido. Hizo lo de Independence Day el año pasado y ahora la película, que es su nueva película, Men in Black. Bueno, ahí estaban viendo la canción. ¿La película se llama Men in Black? También. Hombres de negro. Y sigue más o menos con esta cosa de perseguir platillos voladores. ¿Saben que se cumplen este año 50 años de Roswell? De esos eventos que se supone que el gobierno está escondiendo. El gobierno norteamericano de ciertos platillos voladores que cayeron a tierra y en Roswell hace 50 años se está manteniendo guardado un secreto y hay como toda una paranoia por eso. Entonces no es tan raro que en un fin de semana largo como el del 4 de julio en los Estados Unidos se hayan recaudado en taquillas más de 80 millones de dólares por la película en cuatro días. Es decir que Will Smith puede iniciar su carrera musical sin importarle si le va bien o mal porque ya en la parte del campo del cine tienen futuro asegurado. Aparte siempre cae bien, que es un buen detalle de Will Smith. Lo dejamos entonces a él y pasamos con los Smashing Pumpkins que suben del 6 al 5 y ya están tan cerca ellos de esto de las películas como Batman y Robin que no me extrañaría nada que Billy Corgan saliera actuando como Will Smith. Muy luego, pero en una película de vampiros no en una película de... de buscadores de platillos voladores. The end is the beginning is the end. ¿Qué tal nos ferá tu... Billy Corgan? Bien, ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!